La verdad Para poderte hablar Espero que no te rías Y reúyas de mí Cuando te diga que estoy enamorado de ti Tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento Cuando te miro me pongo contento Y mi valorizó Te puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Desde mi ventana veo la playa Y estás tumbada en la toalla Quiero que escuches mis sentimientos Y que no ignores lo que estoy diciendo Como no me pude imaginar Que algún día se iba a marchar Ahora estoy sentado aquí en la arena Esperando que algún día Esperando que algún día vuelva ella Tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento Cuando te miro me pongo contento Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento Cuando te miro me pongo Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la A tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas de la Te amo, mi amor, mi amor